Música Decidí montarme esta tienda porque a mis 28 años, hace 4 años, consideré que era el mejor camino, ya que poseo experiencia en el sector ecológico durante 10 años y aparte soy dietista-nutricionista. Tenemos productos de alimentación ecológica, citoterapia y cosmética natural, además de lo que es la consulta nutricional, promocionando un estilo de vida saludable. El cliente básicamente en tienda busca cuidarse mejor, llevar una vida más sana y en consulta lo que veo es personas que realmente necesitan un cambio en su vida. El comercio local tiene un punto muy positivo que es el de cercanía, es decir, no solamente estamos detrás de un mostrador o estamos detrás de un escritorio cuando viene un paciente y le damos una dieta, sino que muchas veces buscamos ese trato de humanidad, esa cercanía, esa empatía, hasta que muchas veces incluso el paciente o el cliente es muy agradecido porque se interesa por nuestra vida, empezamos a charlar, nos cuentan sus problemas, nos cuentan sus alegrías también, nos cuentan tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que el futuro hay que ser sobre todo optimistas, es decir, creo que a raíz de la pandemia la gente ha tomado un poquito más de conciencia del comercio local. Se están haciendo bastantes movimientos a nivel del Ayuntamiento de Alboraya, ayudas a los comercios para poder sobrevivir y creo que la gente responderá como debe de responder porque, bueno, hemos estado en las malas pero también tenemos que estar en las buenas y hay que ser optimistas básicamente.